El peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Número uno, yo no sé si esto pasaba antes, o sea, número uno, por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa, a ver si está… Ojalá esté la tabla. Esto es dato de ayer, esto varía, pero ya llevamos nosotros estando en primero, en segundo, tercer lugar, ayer de nuevo primero, en los primeros lugares, llevamos 13 meses así, o sea, en los primeros lugares. Y hay otros países donde se presume que funciona muy bien el modelo neoliberal y no les está yendo bien, nada más que es de mal gusto compararnos, pero ojalá y los analistas nuestros tomen en cuenta eso también.